En las últimas horas, mucho se está hablando sobre el futuro futbolístico de la actual joya de Millonarios Fútbol Club, y sobre todo, de la Liga Betplay en su temporada 2022. Hablamos de Daniel Felipe Ruiz Rivera, el mediocampista bogotano, nacido el 30 de julio del 2001. Es pretendido por varios equipos europeos que ven en el jugador, una gran promesa, y un refuerzo que le sumaría talento a cualquier equipo. Desde sus inicios, el talentoso Daniel Ruiz daba chispazos de su buen fútbol. El primer equipo del mediocampista bogotano, fue el Club Deportivo Diños, donde jugó su mayor parte de etapa formativa. Daniel, tuvo un breve paso por las divisiones menores del Deportivo Cali, para luego aterrizar en el club que le dio la oportunidad que tanto esperaba. Hablamos del equipo más famoso en las redes sociales, el Club Fortaleza de Bogotá. Siendo Daniel Ruiz el mejor jugador del Fortaleza, y sobre todo de aquel torneo en la segunda división del fútbol colombiano, despertó el interés de los grandes clubes de Colombia. Entre ellos, Atlético Nacional y Millonarios Fútbol Club. Finalmente, Daniel Ruiz se decidió por ser fichado por el club embajador. El día 30 de diciembre del 2020, el mediocampista fue oficializado como el flamante nuevo refuerzo de Millonarios Fútbol Club para la máxima categoría del fútbol colombiano. Actualmente, el club albiazul de Bogotá es dueño del 80% del pase de Daniel Ruiz, cuyo valor en el mercado es de 350.000 dólares, según reportan los medios especializados en cotización de jugadores. Actualmente, la realidad del mediocampista Daniel Ruiz es increíble. Ahora volvemos al día de hoy, en donde a la oficina de Millonarios le han llovido las cotizaciones de grandes clubes europeos para fichar al jugador 10. Uno de estos clubes europeos es el Porto de Portugal. El equipo luso, es el que más ha insistido por tener a Daniel Ruiz entre su nómina de jugadores para la próxima temporada. El fichaje de Daniel Ruiz, sería tarea sencilla para las arcas del equipo portugués. Aunque el jugador renovó su contrato hasta diciembre del 2024, la ficha de Daniel Ruiz está evaluada en 1,1 millones de euros, según Transfer Market. El Porto de Portugal, tuvo que resignarse a perder a Luis Díaz, jugador que fue transferido al Liverpool inglés. Es por esta razón, que los portugueses están en constante contacto con Millonarios para concretar el traspaso de Daniel Ruiz. En medios deportivos locales, se asegura que la llegada de Daniel Ruiz al Porto de Portugal sería en junio, en pleno mercado europeo de verano del 2022. El mediocampista bogotano, es una de las mayores promesas juveniles en la actualidad. El jugador 10 de Millonarios, va en constante progresión, al punto, de ya haber sido convocado a los microciclos de la selección colombiana. Por ahora, Daniel Ruiz seguirá deslumbrando a los hinchas de Millonarios, y a los hinchas del buen fútbol. El futuro del mediocampista bogotano es prometedor, por supuesto, si continúa con disciplina y humildad. Para él, siempre todos nuestros mejores deseos. Recuerda apoyarnos dándole like al vídeo y compartiéndolo con tus amigos. Síguenos también en todas las redes sociales, búscanos como Noticias Millos. Les habló Manolo, hasta la próxima.